Oiga, déjenle presento la siguiente historia, porque una joven amante de los animales ha fundado un albergue para rescatar perros y gatos abandonados y maltratados. Y también ofrece disfraces. Vea de qué se trata. El corazón de Domi, una joven de tan solo 23 años, es gigante. Su amor por los animales es inmenso, por lo que creó un refugio animal para aquellos perros o gatitos que fueron abandonados o maltratados en calle. Tuve una experiencia con un perrito hace muchos años, me mordió la mitad de la cara y mis papás, a forma de rehabilitarme y de no tener miedo a los animalitos, pues me llevaban de voluntaria a los refugios. Entonces, pues nació el amor y la pasión. Doc Minic alberga alrededor de 30 perritos, así como también felinos. Algunos en hogares temporales, otros directamente aquí en el refugio. La mayoría están aquí, presentes. Y también tenemos como de 10 a 15 gatitos. Sin embargo, también ayudamos a más fauna, como lo hemos hecho con cacomíxtles, conejos, ardillas, etc. Cada animalito que es rescatado es atendido por manos especialistas para su bienestar. Sin embargo, no se da abasto de tanto animal violentado que le es reportado para salvarlo. En el Ajusco tenemos una ciclopista que cruza la ciudad y hay una caseta o un punto de encuentro donde ahí siempre van y abandonan animalitos. El detalle es que, por ejemplo, con ella la fueron a abandonar ahí y nosotros actuamos de emergencia porque hay grupos, pues, de adictos o de gente que llega ahí y los maltrata. Una de estas perritas es Petra, quien fuera abandonada a las afueras de un supermercado. Por varias semanas anduvo vagando por la zona y atropellada en varias ocasiones. Se encontraba muy lastimada de una de sus patitas. Pero un día, Petra se encontró con Dominic, quien al salir de compras de este supermercado, la perrita aprovechó para subir a su camioneta solicitando el auxilio de lo que la había vivido en estos días. Ahora Petra, después de ser atendida por especialista, está lista para formar parte de una nueva familia. Desafortunadamente, en este mes de octubre existen personas que buscan adoptar perros y gatos de color negro para un mal uso. Estos chaparros que son de color negro o colores oscuros y color blanco los utilizan para otros fines, como es la sandería, la brujería, etc. Entonces sufren, pues, maltratos muy feos, causándoles la muerte incluso. Si usted quiere apoyar a este refugio con algún donativo económico, su cuenta bancaria aparecerá en su pantalla. O bien, si gusta donar en especie, puedes contactarlos a través de sus redes sociales y teléfonos que están apareciendo. Pero si quieres comprarle un disfraz a tu perrijo, pues estas fechas de terror es la opción, pues tienen varios modelos que pueden servir. Telediario César García, Ciudad de México.